Debo recordar que la persona que habló de haber consumido caviar y champaña ya no está en la Secretaría de la Función Pública. Que esta experiencia sirva de lección para que todos los funcionarios públicos, especialmente de la Secretaría, se comporten con absoluta austeridad y también sin ostentaciones, con independencia de los límites que se establezcan en los viáticos. Sorprendido, de verdad, yo desde el viernes estaba en shock. Por ahí el sábado salió un comunicado, ni siquiera en la página oficial de la Secretaría, a través de dos periódicos, un documento ahí perdido, en donde decía Virgilio Andrade, se va a revisar la situación. En la línea telefónica tenemos a Max Kaiser, él es director de anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo te va, Max? Gracias por estar aquí en Sin Lugar a Dudas. Estimado Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta vez por esta vía. Es increíble, ¿no? O sea, de verdad. Sobre todo en el momento en el que estamos, ¿no? En el momento en el que estamos discutiendo la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, juntando firmas, esperando la posición de los diferentes actores importantes, aparezca esta noticia que abona en la frustración de la gente, abona en la desesperanza de la gente, y sobre todo, como bien lo apuntabas, en una institución que debería de predicar con el ejemplo, como lo decían nuestras abuelitos desde que éramos pequeños. Oye, a mí me sorprende mucho justo lo que estás diciendo, el tema de debería de ser una institución que predique con el ejemplo, pero más allá yo me iría en el tema de cómo se hace la contratación de funcionarios para esta secretaría, sobre todo porque me da esa impresión, y lo he hablado con varios colegas, que es una manera de pensar, o sea, es una manera de pensar esta actitud, leíamos el reportaje, donde salía y decía, bueno, pues la verdad es que trabajé mucho el día de hoy y por eso me premié con esta cena de 450 dólares, o me premié con estos calamares que pedí tres veces en menos de 24 horas. ¿Qué tipo de, no sé, de reglamento, qué tipo de pasos se siguen para la contratación dentro de la Secretaría de la Función Pública? Mira, yo pondría en estos términos, la primera reforma de este gobierno en diciembre del 2012, lo primero que pasó, lo primero que sucedió como reforma antes de las reformas estructurales fue la desaparición de la Función Pública, desapareció de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y lo que quedó fue un transitorio de donde quedó colgada la secretaría. A partir de ese momento, durante tres años, una secretaría sin rumbo, sin titular, con un encargado de despacho, que por cierto fue el que me sustituyó, un encargado de despacho que estuvo administrando la secretaría, y eso provocó que la secretaría completa perdiera dos cosas que eran muy importantes, perdiera rumbo, perdiera objetivos, dirección, metas, etc., pero sobre todo perdiera presencia en el gobierno, que fuera la encargada del control y la vigilancia adecuada. Estas dos cosas obviamente provocaron que hacia el resto de las estructuras de la secretaría, tanto en el aparato central como en las contralorías, pues pasar exactamente lo mismo, se perdió rumbo y se perdió presencia, y al pasar estas dos cosas empezaron a desaparecer los servidores públicos que llevaban ya algunos años haciendo bien su chamba, y empezaron a llegar servidores públicos de cualquier lado, es decir, la secretaría se volvió a convertir en un espacio donde llegaban algunos amateurs de la fiscalización que habían quedado sin trabajo, en congresos locales, en municipios, en algunas otras instancias del Estado de México y de algunos otros lados, y llegaban a ocupar algunos cargos, y llegaban a ocupar algunos cargos para administrarlos, porque esa secretaría ya no tenía razón de ser. Yo creo que esa es una muy buena explicación de por qué esa secretaría de pronto desapareció del mapa y de pronto se quedó sin una razón de misión al interior de la secretaría, y creo que es una buena explicación de por qué pasan las cosas que Reuters nos platica. Sí, y también lo increíble, querido Max, es el tema, por supuesto, de, bueno, sí, se llega después de lo publicado, se despide a esta funcionaria, se hace un, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el día de hoy que no podrán ir más funcionarios de viaje ahora, máximo dos por secretaría, etcétera, pero nos volvemos a preguntar lo mismo, ¿qué hubiera pasado si no sale este reportaje de Reuters? Reuters sigue la Secretaría de la Función Pública con estos abusos y con estos excesos, y vaya, es la historia de nunca acabar en la, en, pues sí, en el gobierno mexicano, en la política mexicana. Es la historia de nunca acabar porque siempre, siempre somos reactivos en el tema, siempre estamos un paso atrás y siempre esperamos al escándalo para tomar, para tomar alguna medida que valga la pena, y, y parte de eso es lo que creemos que podemos cambiar con la iniciativa de, de, de Ley General de Responsabilidades Administrativas, la que hemos llamado la Ley 3 de 3. Entre otras cosas, lo que sucedió tiene que ver con la falta de parámetros claros de cómo debe comportarse un servidor público. Una de las cosas que hacemos en esta ley es precisamente hacer un artículo completo y concreto, aterrizando las mejores prácticas internacionales sobre códigos de conducta, traídos del código de conducta del gobierno alemán, del código de conducta norteamericano, y de varios otros de países desarrollados. Y tratamos de sintetizar en un artículo muy claro y muy concreto, once directrices que pueden establecer parámetros claros para los servidores públicos, para que no tenemos que esperarnos al escándalo, para que desde el momento uno, que alguien entra a una función pública en cualquier secretaría, sobre todo en esta, sobre todo en la función pública, tenga perfectamente claro qué se espera de él, cuál es la actitud, la forma de servicio, la forma de trabajo que se espera de él a la hora de ejercer su cargo público. Exacto. ¿Dónde podemos revisar el documento? Mira, el documento completo está en la página ley3de3.mx, con números. El artículo al que hago referencia es el artículo 4, que es un artículo, creo yo, muy importante para esta discusión. Perfecto. Porque, como te decía, nos da a toda la población parámetros claros de qué queremos ahora, qué vamos a esperar ahora de los servidores públicos, y cómo podemos contratar lo que vemos en la televisión y en los medios todos los días con lo que en realidad debería de ser, ¿no? Bueno, pues, Max, le vamos a dar seguimiento, por supuesto. Seguimos, no quitamos el dedo en renglón de la ley 3de3, que es lo que está impulsando, por supuesto, el IMCO. Y gracias por estar aquí en Sin Lugar a Dudas. Es un gusto estar contigo, Javier. Un saludo a todo el auditorio. Un abrazo, Max. Bueno, pues ahí está.